La carrera de los cantantes, sobre todo los más famosos del mundo, están expuestos a toda clase de chismes, rumores que pueden ser verdad o pueden ser falsos. Uno de los ejemplos claros es el cantante británico Paul McCartney, el integrante de una de las bandas más famosas en los años 60's, los Beatles. Una de las leyendas más terroríficas de los Beatles es la muerte de Paul McCartney. Así es, para la mayoría, Paul McCartney está muerto. El Paul que conocemos en la actualidad es falso. El miércoles 9 de noviembre de 1966, durante las grabaciones para el nuevo disco titulado Sgt. Pepper Smoliharts-Clovan, Paul McCartney, estaba muy estresado por la larga jornada de trabajo en Abbey Road Studios, y se dice que tuvo una discusión muy fuerte con John Lennon antes de marcharse. Cuando lo hizo, se fue en su auto Aston Healy. Supuestamente, unos testigos vieron cuando el auto chocó con otro, en un impacto terrible, quedando Paul McCartney decapitado, con el cuero cabelludo y la piel de la cabeza fuera de sí. El auto estaba destrozado y Paul completamente desfigurado. Cuando los demás integrantes de la banda se retiran del estudio, fuera de él está un agente llamado Maxwell, el cual les avisa que Paul había tenido un accidente. Los integrantes fueron a identificar el cuerpo, y efectivamente, era el de Paul McCartney, él junto a una chica que lo acompañaba. Los Beatles tenían que seguir adelante, y con todo el dolor, tenían que suplantar a Paul McCartney. Porque si no hacían algo, el grupo se vendría abajo, y perderían el rating. Y de inmediato lo eligieron. ¿Y saben por qué? Porque al principio del 66 hubo un concurso que ellos hicieron, buscar a los dobles de los Beatles. Pero el doble de Paul McCartney fue impresionante. El mismo Paul McCartney se asombró al ver a su doble, sin saber que muy pronto su clon lo iba a reemplazar. Entonces, cuando él murió, lo reemplazaron con su doble que se llama William Campbell, el que ahora vive la vida de Paul McCartney. Algunos dicen que después de su muerte, se dice que no solo William pasa por su forma física, sino que hay otros clones de Paul McCartney. En el pasado y en la actualidad, aún existen dudas, muchísimas. También se dice que Paul no murió, que solo usa su supuesta muerte para no perder la fama que ahora tiene. Sin embargo, los mismos fans de Paul en el pasado, se percataron de que no era él, al igual que en la actualidad. Las razones, por las pistas que ellos dejaron en algunas portadas, en discos, en biografías y en algunas de las canciones que ocultan mensajes ocultos. La verdad, aún no se sabe. También se dice que John Lennon fue el único que vio el cuerpo descuartizado de Paul McCartney el miércoles 9 de noviembre de 1966. Y ese secreto tétrico de John Lennon, se lo llevó a la tumba para siempre, junto a los demás integrantes de la banda, George Harrison y Regostar. El único que sabe la verdad es Paul McCartney o William Campbell, la misma persona. También probablemente George Harrison y algunos testigos que vieron el accidente, pero que ya están muertos. El 9 de diciembre de 1980, al siguiente día, esa noche, unos periodistas se acercaron a Paul McCartney a preguntarle su reacción por la muerte de John Lennon. La reacción de Paul fue una simple cosa sin importancia. ¿Por qué? Si fueron grandes amigos desde muchísimos años conviviendo como familia. ¿Acaso será que muy en el fondo Paul se alegró por lo que le pasó a John Lennon? ¿O por los problemas que tenían en el pasado? ¿O acaso será que no sintió nada de tristeza cuando murió John Lennon porque, en realidad, no era él? Y la verdad, si lo dicen, es por algo. Como dice el refrán, si el río suena, es porque agua lleva. Esto se lo dejaré de tarea a todos ustedes. Comenten abajo cuál es su opinión acerca del misterio de la trágica muerte de Paul McCartney. Suscríbanse a mi canal, Corrión Méndez GM, y si les gustó este video, de like. Este proyecto es hecho por su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Corrión Méndez GM, investigador de Misterios. Y nos vemos en mi próximo proyecto.